El desastre de la organización de esta hora de mierda Empezó, la gente no está sentada, derrobaron los asientos Una vergüenza, una vergüenza La verdad, me parece un desastre total Pero que es un desastre total Derrobaron las entradas, todo La verdad, me parece un desastre total Bienvenidos a este primer espacio sin tiempo Un rincón donde no existen los relojes ni los calentarios Aquí, todo lo que ya pasó puede estar pasando de nuevo como la primera vez Ya que allí, ya no me llega Entre el ayer, día y mañana Cada segundo que ocurre, ya sucedió y volverá a pasar Como siempre está mirando el reloj de su niño Esparte, se multifundió Ahí se están volando ¡Gracias! 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 Gracias.